Hoy en el Día Internacional de la Tiroides, conoceremos el caso de Andrea Ayala Fernández, una mujer quien le pone muchas ganas para seguir luchando tras haber sido diagnosticada hace un año de esta lamentable enfermedad. La tiroides es una glándula con forma de mariposa ubicada en el área del cuello. A pesar de su tamaño, este órgano endocrino es el encargado de darle energía al ser humano, regular su metabolismo, controlar su temperatura, mantener su peso y determinar sus niveles de productividad. Por otra parte, los trastornos en su funcionamiento pueden alterar el sistema reproductor femenino, el ciclo menstrual y en las mujeres embarazadas puede causar partos prematuros, preeclampsia, aumento de la tensión arterial y de proteínas durante el embarazo y en casos extremos hasta abortos. Esta mujer, a quien la vemos sonriendo, el 7 de noviembre del año 2017 fue operada de la tiroides, pero pese a ello, ella ya presentaba la enfermedad del cáncer a la tiroides. En mayo del año pasado, a consecuencia de que mi madre, ¿no? Cargosa ahí, quería, no, hazte ver, hazte ver, hazte ver. Y bueno, pues, ¿no? Me fui al seguro, me mandaron a sacar unos análisis, ecografías y fue ahí donde yo escucho a una enfermera decir que ella tiene nódulos de aspecto maligno. Cuando tú escuchas la palabra de aspecto maligno, realmente te asustas. Que yo, mi tiroides se convirtió en un cáncer de tiroides. Esta enfermedad trajo consigo que Andrea presente ataques de pánico y hasta incluso pensar en la muerte. Y verdad, pensé que me iba a morir. Yo salí adelante en realidad por mis hijos, por mi madre, porque tener cáncer es como un dominó. Tú lloras y tu familia atrás tuyo va, pa, 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 cayendo como un dominó realmente. Pero si tú estás fuerte, ¿no? Si tú te crees en fe, te creas en fe, te, 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 en realidad te pone, te motivas, ¿no? Que esto no sea para caerse, sino para motivarse. En realidad te da mucho chance a seguir viviendo. Dicen que mente sana, cuerpo sano. Ella nos cuenta que con esta enfermedad nace Maquillalandia. Cuando yo me centro en lo que es mi desesperación, mi tristeza, ¿no? Caer en mi depresión, es ahí donde yo me meto a Maquillalandia. Y hago esto. Maquillalandia, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es en sueños. Es como, como, como un dibujo, como algo, algo así, no sé, como, como explicártelo, ¿no? Eso mismo nombre lo dice Maquillalandia, un mundo de fantasías. Su fe hizo que Andrea dejara esos malos pensamientos y pensara en su familia, en sus tres hijos, su madre y esposo, ya que desde su diagnóstico solo le dieron tres meses de vida. Y hoy, gracias a su perseverancia y sobre todo su fe, ella continúa luchando y trabajando sin pensar en la muerte. Si estás sufriendo por un cáncer, llénate en fe. Llénate en fe, reza, ora, ora, lee la Biblia, no importa el camino. La cosa es llegar a Dios. Siempre, siempre. Él es el único que te va a fortalecer y créeme, a mí me dieron tres meses de vida. Ya tengo un año y estoy mejor que nunca. ¡Gracias!